Bienvenidos a Poder Personal, mi nombre es Silvana y estoy aquí para ayudarte a alcanzar tus logros, metas y éxitos en la vida. En este video número 5 de 7 de reestructuración cognitiva, me pareció fundamental enfocarnos en descreer uno de los mitos, de los tantos mitos que hay por ahí, del 1, 2, 3, Pum, Magia. Sí, ese mito fuera. Pero vos me dirás, pero Silvana, no te estoy entendiendo. ¿Qué es el mito Pum, 1, 2, 3, Magia o 1, 2, 3, Pum, Magia? Bueno, ese es el nombre que yo le doy al mito oficial de cuando te dicen, Silvana, por ejemplo, ¿conseguí un apartamento, conseguí una casa, conseguí un auto? ¡Ah! Así, chasteando los dedos. No, no sabés, cerré los ojos y dije, oh, gracias, universo, y me casé una casa en la cabeza. Y voy a decir, ¿de qué me estás hablando? Muchas de las páginas web que he dictado, también me encontré en Instagram, que me preocupo bastante, en Facebook, bueno, en un montón de redes. Muchas páginas que te dicen, consigue tus metas, logros y éxitos con tal cosa. Consigue esto cerrando los ojos y pidiendo, ah, y lo tiene. Y yo me quedé, no puede ser que esto esté circulando, porque nos está haciendo creer que nosotros vamos a lograr conseguir un montón de cosas fácilmente. No solo fácilmente, sino que entonces yo cierro los ojos y digo, oh, gracias, universo, quiero una casa, y la casa del día de mañana se me casó en la cabeza. No. Consideré muy importante desmentir este mito para que podamos avanzar. ¿Qué pasa si yo me creo que puedo conseguir estos tiempos así? No me voy a lograr. Porque me es más cómodo quedarme a esperar, diciendo, oh, gracias, universo, dame la casa, y que la casa se me caiga en la cabeza y la tenga. Esto no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Y, primero, la ley de atracción existe, lo creas o no. Si yo estoy pensando positivamente, estoy atrayendo cosas positivas, que ya lo vimos. Si estoy pensando negativamente, estoy atrayendo cosas negativas a mi vida. Está ahí completamente de acuerdo. La ley de atracción funciona siempre. Pero no se basa en que yo voy a decretar, y como decreté tres veces en tres días, con el método 3x33, por ejemplo, que esto es lo que voy a explicar, termina el tercer día y me cae la casa que yo quería en la cabeza. No. No. Para que nosotros podamos tener las cosas en nuestra vida y podamos avanzar a lograr nuestras metas, tenemos que ir por lo que queremos. Tenemos que accionar, que ya lo hemos visto, el mecanismo. Pero no es que yo lo voy a hacer y me va a caer. Y esto puede ser que mucha gente diga, no, punto, si no sirve. No, ¿cómo que no sirve? Sí sirve. Porque es todo completamente cierto. La ley funciona, si vos decretás. El universo es energía. Es energía pura. Nosotros somos energía y somos su complemento. ¿Y qué cosa más fascinante es ser el complemento del universo? Eso significa que al ser un complemento, porque somos energía, podemos hablar con él, nos podemos comunicar, podemos decretar, podemos accionar y lo podemos conseguir. Pero no quiero que te creas esas falsas verdades que andan circulando por ahí, de que todo es muy fácil, porque no, de repente te va a costar ir accionar, te va a costar esfuerzo, te va a costar eliminar tus miedos, te va a costar comenzar, pero haciéndolo e ir por eso, de seguro lo vas a conseguir, ese es uno de los primeros mitos que realmente tenía que decirte porque considero que es muy importante. Y otra de las cosas más importante para nuestra salud mental y para que podamos avanzar en la vida, es dejar el miedo al fracaso. ¿Vos te pensás que las empresas como Apple, que son hoy en día Microsoft, una de las empresas más grandes y establecidas del mundo de tecnología, ¿Alguien le dio 3 pesos de que esas personas iban a salir adelante? No, ni 3 pesos. Nadie se imaginó que una persona de repente con tan poco capital, en otras circunstancias, en otras circunstancias, puede lograr algo tan grande. O que Apple iba a ser Apple como lo vemos hoy, o que Amazon iba a ser Amazon como hoy está establecido de esta manera, o que Microsoft a veces eran unas empresas mundiales más grandes de tecnología. Nadie apostaba ni 3 pesos por eso. ¿Y sabés por qué? Porque jamás se lo imaginaron. Pero lo importante es que vos sientas acá, que no importa si te está costando esfuerzo salir adelante, que no importa si tenés miedo de ir por ese camino que estás haciendo, es decir, da y hacelo, porque vas a lograr establecerte y sentirte tan bien, inclusive para emprender, para sentirte bien personalmente, para sentirte saludablemente bien, no sé, empezar una dieta, lo que sea, empezalo y hacelo. Porque no importa las personas alrededor tuyo que te digan o piensen que no lo vas a lograr. Vos lo vas a lograr, tenés esa convicción. Y cuando uno tiene esa convicción unida a lo que es el esfuerzo, la constancia y la disciplina, que son los 3 pilares para el éxito personal y profesional, ya está. Toda persona tiene que tener esfuerzo, constancia y disciplina. Con esas 3 cosas, vas a conseguir lo que quieras en la vida, creo. Porque no importa si dieron tres pesos por Apple o Microsoft. Siguieron. Con constancia y esfuerzo y disciplina, y hoy son. Microsoft está perdido. Apple está perdido. Amazon, Google. Y como esto te digo un montón de cosas. ¿Quién te dice que vos no lo vas a lograr? Pero accionemos el mecanismo. Accionemos y salgamos. Y cuidemos nuestro bienestar mental. No importa qué nos digan. Y no tengas miedo a fracasar. Y Silvana, pero ¿y si no lo logro? Y Silvana, si no pude avanzar. Y Silvana, ¿y si me quedo en mitad de camino? ¿Y si me quedo? ¿Y si pasa? ¿Y si apuesto toda la plata que tengo para el negocio y el negocio fracasa? Bueno, ahí te digo que lo primero que empecemos a hacer es olvidar los pensamientos negativos que estamos teniendo. Pero ponele que digas, ay, bueno, puede pasar. No va a pasar. Así pasa. Te vas a hacer más fuerte, te vas a levantar y vas a ir de vuelta por lo que querés. Porque yo no sé que nada es fácil. Pero quiero desmentir ese mito de que todo es fácil. Pero se puede lograr. Pero se puede lograr. Se puede. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo para empezar. Pero no te dejes llevar por el miedo para casar. Si vos sabés que podés, lo vas a lograr. Espero que te haya gustado este video. Yo me pongo muy eufórica con estos temas. Así que bueno, espero que te haya servido un montón. Por favor, compartilo con más personas. Me ayudarías un montón. Y a otras personas también que necesiten progresar y sentirse bien también en su desarrollo personal. Así que bueno, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en TikTok e Instagram. Estoy como silvana.m y en bajo poder personal. Y él aquí en mi canal de YouTube Silvana Miguel. Y lo que te quería contar en el anterior video que te dije que quizás en este video ya te lo podía contar. Es algo muy importante para mí. Tengo mi página web. Sí, estoy muy feliz. Así que quiero compartirme felicidad contigo. Quiero que por favor ingreses a www.silvanamiguel.com Acá te dejo el link. No sé si sale por acá o sale por acá. Creo que sale por acá. Entralo porque no sabes lo que es. La he diseñado con el amor del mundo. Con todo el amor del mundo y con todo el trabajo. Tengo post, entradas que te pueden ayudar un montón para salir adelante. También tengo un montón de videos que están anexados de mi canal mismo de YouTube. Bueno, y viene después una tienda que estoy preparando que espero que de verdad te sirva un montón. Voy a tener cosas muy buenas para poder ayudar a los demás. Te mando un beso grande de acá de Montevideo, Uruguay. Espero que estés bien, que vayas por lo que querés. Que no dudes de vos, que desmientas los mitos y que salgas como en todo un campeón o una campeona a ir por tus logros y éxitos en la vida. Nos vemos en el video número 6 de 7 de Reestructuración con mi vida. Chao.